Yo soy Melisa Olaché Quiero dedicarte a esta canción Como una muestra de mi amor Quiero que tú sepas lo que yo pienso de ti Quiero dedicar mi vida a ti Les habla Santiago Benavides desde la ciudad de Medellín, Colombia Este corto saludo es para invitarlos al concierto que mi amiga Melisa Olaché estará ofreciendo el próximo sábado 19 de diciembre en la Iglesia Misión Cristiana con motivo del lanzamiento de su primer disco, Sinopsis Seguro que será un tiempo increíble Yo quisiera estar allá de corazón y pues por lo pronto estas palabras para animarlos a acompañar a Melisa en este evento que seguro será inolvidable Un abrazo, chao Quiero dedicarte a esta canción Como una muestra de mi amor Quiero que tú sepas lo que yo pienso de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!